Música Nos tocó irnos porque hubo una masacre en una vereda aquí vecina, muy cerquita, 10 minutos de acá, entonces donde mataron mucha gente conocida, amigos, vecinos, y fue muy doloroso pues ver que mataron a esa gente, que uno decía que esa gente no tenía nada que ver con grupos armados, era mejor irnos aunque fue muy doloroso. Siempre he sido ama de casa, vivíamos bien, pues de todas maneras con dificultades económicas, pero felices de todas maneras, estaba con mi esposo, mis hijos. Nosotros nos desplazamos, estuvimos 13 meses fuera del hogar. En Medellín no, encerrada porque pues allá no sabía, yo no sabía salir a ninguna parte, tenía que ser cuando mi familia, los conocidos me sacaran porque no sabía, y es muy duro. Todo el tiempo que estuve en Medellín yo diario, diario decía que rico, volvía. Música No sentimos miedo pues de retornarnos, yo era feliz aquí y gracias a Dios pues bien. A los tiempos una llamada, a mí me hicieron una llamada, me dijeron directamente de Bogotá, donde me dijeron, bueno me preguntaron, yo le dije que hablaba con la señora de Pedro Pablo, me preguntaron que teníamos escritura, les dije que sí, es que ustedes salieron pobrecí en un proyecto productivo con restitución de tierra, yo sinceramente esa noche no lo podía creer. Música Que la gente llegue, que sientan siempre un lugar muy agradable, que se sientan, que quieran, que se vayan y digan queremos volver allá porque es agradable y luchamos en eso, o sea, cada día yo siento que somos más exitosos. Música Bueno, entonces en el proyecto productivo tenemos tilapia, la roja y la negra, tilapia, la anilótica y el cachama. Tenemos tres especies, lo comercializamos aquí mismo ya que esto es pesca deportiva y también le vendo al centro de acopio, que es una asociación que tenemos, soy socia de allá también, que llama Sopisano. Música En el futuro me veo de pronto más, más grande este proyecto, más amplio, uno siempre quiere como más, ¿no? Y que este sea un lugar siempre más, cada día más agradable, donde la gente, el turista, el turista, el que llegue, pues, sea, se sienta en un lugar tranquilo, se sienta en un lugar con esa calma. Esto que estamos viendo aquí en este momento no se ve, pues, en la ciudad, en ninguna ciudad. Música